Santa Rosa de Copán con los chicos de Adrenaline Team Ahí vemos el culón de Dani Y la hermosa modelo Fanny Ahí estamos en el parque Sobre el culo de ustedes estoy enfocando yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no. plaza de que se llama? plaza de zapatón, donde queda? plaza de zapatón plaza de zapatón, cuadra y media para arriba, gracias amigo, cuadra y media para arriba el que los molos es un mal zapatón, carrion? no, el otro zapatón que había, pero el otro es un mal zapatón, allá, gracias no, el otro zapatón, no, el otro zapatón, no me acordaba que quedaba allá me veras ahí, me veras allá, si me lo estoy diciendo, señorita, a donde vamos? aquí hay información de turno, oye, aquí hay información de turno tome una foto con la iglesia ah, viste lo que te dije? ah, viste lo que te dije? vamos a comer is now or never? después venimos a tomar las fotos junto al taxi, barrio Mercedes, calle Santa Rosa eso es lo bonito, tienes que saber que estás en el barrio